...de ideas. ¡Reviste lo de ideas! ¡Aprende viento! ¡Cumide y da para una idea en el hogar! Miren esta belleza. Este es un boxe para un niño y hoy lo vamos a rifar de la mano. Bueno, oye, está bien hecho, profesora, definitivamente. Cada día aprendemos algo nuevo y qué maravillosa oportunidad nos está brindando el día de hoy. Bienvenida nuevamente. Gracias, Eneida. Pero ya le toca dar su paso a paso, ya le tocó el turno al bate. Miren qué hermoso. Y este, que yo tengo en las manos, va a ser rifado al día de hoy. Pero hoy vino con cosas hermosísimas, profesora. Sí, vino estrenando. ¡Qué bueno! Estrenando nuevos proyectos. Tenemos aquí... Bueno, amiga, muy buenos días. Mire, profesora, cuéntenos qué tenemos aquí. Me gusta este. Mira, amiga, este es un cucho, Eneida. Ya viene el dichoso puchón. ¡Ay, sí! Cachetero. Cachetero en dos normalidades. En blonda, que lo podemos hacer así en blonda. Igualmente también podemos hacer el sostén puchón en blonda. ¿Y este es un curso? Eso es el curso para el 9 de abril. 9 de abril. Tiene chance de organizarse, planificarse, sobre todo planificar. El 9 de abril. El 9 de abril. Ajá. ¿Y estos interiores todavía están...? Es para el curso 17. Vamos a levantarlo. Para este jueves 17. Miren qué bueno. Me encanta porque nos está dando la alternativa de nosotros elaborar nuestras mismas prendas. Ajá. Este es un interior que lo podemos convertir hasta en traje baño. ¡Qué bueno! Sí, porque ahorita tiene que ser todo así. Sí, dando alternativa. Dando alternativa. Y este que yo levanté, este es para la rifa, la mensajería del día de hoy, 974, para uno de nuestros consentidos. Un mini telerevistelito que tenemos allí. Ok. Profe, y atrás tenemos también estos maravillosos sostenidos. Yo pensé que parecen piezas compradas. No, amigas, esta es una copa prehormada, ¿verdad? Ya complaciendo a muchas amigas que querían la copa prehormada, bueno, aquí ya las tienen, con un hilo, puede ser panty, puede ser boxer, puede ser cachetero, ya es creatividad. Ese es otro curso. Que ya tengo, exactamente. Es por pieza que la estás sacando. Exacto. ¿Eso va a ser en Capaci? En Capaci. Todas en Capaci voy a estar, ¿ok? Me informó usted llegando que tenía el 17 de este mes. El 17 de este mes tengo boxer, que tengo amigas que quedaron todavía pendientes. ¿Ese es el jueves? Este jueves, ya reservando cupo, amigas, ya. ¿Puro boxer? Puro boxer. Wow. ¿Qué son estos acá? ¿Qué son los que tenemos acá? Ajá. Mire, esto ha sido una buena alternativa. Yo he visto que está muy movido su pulso, eso es bueno, porque estamos creando conciencia de nosotros mismas, porque cuánto nos cuesta un interior, un boxer, hoy en día, una ropa interior en el mercado. Y estamos dando alternativas a través de nuestro programa y la profesora Aurora, que está con nosotros. Y bueno, también para ofrecerlos a los comerciantes. Sí, sí, no, Eneida, y las alumnas que van ya están trabajando esto. Salen de una vez de mi curso haciendo sus boxers. De hecho, ya los tengo en el Facebook, ya las demostraciones hechas de mis mismas alumnas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Muy bueno, porque ustedes no están en opciones. Primero están haciendo reciclando allí tela. Exacto. No botar nada, ya eso se borró de nuestra mente, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Sí, porque yo doy la alternativa de material de reciclaje para que arranquen a trabajar con eso y de una vez van practicando y pueden comprar después su copo con su algodón licrado. Van seguras ya a elaborar sus piezas. A elaborar, sí. Ya lo dejó la alternativa. Profesora, ¿y hoy qué nos va a enseñar? Bueno, amiga, hoy voy a enseñarles este boxer. Qué bello, vamos a dejarlo aquí. Incluso lo traje de regalo y lo voy a hacer, ¿ok? Materiales es un pedacito de cotton, algodón licrado. Por eso es que no pusimos listas de materiales. Por eso es que no puse material, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Este tiene, este boxer consta de tres piezas. Vamos a abrir espacio aquí para que lo puedan... ¿Cómo no, Nega? Vamos a que esté solito y lo puedan, porque muchas le toman fotografías. Usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Sí, sí. Ok, amigas. Acá, ella se va a guiar por la... Usted se va a guiar por el monitor para que pueda ahí dar el plano, para que aprovechar que tomen fotos las amigas en casa. Ok, bueno, amigas, aquí tengo... Es un boxer talla 8, ¿verdad? A dobles de tela, que es la parte trasera. Eso es cuestión de gusto. Hay personas que la hacen. A dobles de tela o cortan acá para mordear el boxer por la parte trasera, ¿ok? Tenemos la cintura, su pierna y su costado, ¿ok? Para las amigas que quieren saber las medidas, acá se las tengo. 16 centímetros de ancho, que como es dobles de tela, es 32, ¿verdad? Estoy dando el largo, que es 18. Ya esto tiene centímetros de costura. Y a la elongación de la tela, ¿ok? Tengo aquí la parte delantera. La parte delantera, la parte delantera mide 18 centímetros de alto. Por la corte delantera, uno de los cortes, el corte más largo, mide 17 centímetros, ¿ok? En la pierna termina en 15. Y en la cintura termina en 11. Bueno, amigas, y a la elongación de la tela, ¿ok? La parte delantera del boxer de niño consta de cuatro piezas. Dos en la tela principal y dos en forro. Es opcionar el que la quiera hacer todo con la tela principal, la hace, ¿ok? Se corta también a la elongación de la tela. Bueno, amigas, yo acá las traje ya para adelantar porque la idea es elaborárselos acá aquí en el curso, en el programa, ¿ok? Y a invitarlas para el jueves 17. Voy a estar en Capaci, vendiendo mis guías y dando este curso, ¿ok? Bueno, amigas, vieron, esta es la parte delantera. Voy, el paso, esto comienza de esta manera. Uno, la parte delantera, que es el primer paso. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir... revés con revés. ¿Verdad? Y uno, revés con revés, la parte delantera. Y voy a coser de esta manera. La parte bultada la voy a dejar para colocarla acá. Y voy a coser por la parte recta. ¿Ok? Y uno, las cuatro partes delanteras, las uno. Y las voy a coser juntas. Voy a coser con hilo blanco para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo. Vámonos hacia la máquina. Me voy hacia la máquina. Démele chance, por favor, allí a mis camarógrafos para que se ubiquen, profesora. Y usted pueda ver, dar el paso a paso recordando su número de teléfono. ¿Mientras tanto, profesora? Vamos a aprovechar de recordar esos números. Bueno, amigas, me pueden llamar al 0412 951 7275. Allí le voy a dar toda la información del costo del curso. Son cuatro piezas con sus patrones. Es un curso bastante práctico. Se comienza desde el patrón hasta la pieza terminada. Y cuatro piezas, amigas. Costura recta. Pura costura recta. ¿Ok? Acá ya uní la parte delantera. Déjenmelo ahí para que lo puedan enfocar. Vamos a esperar allí la toma. Porque es muy importante, paso a paso, hay muchas amigas que no pueden asistir a los cursos de tener la costura de teléfono. Exactamente. Y que ya tienen un poquito de noción. Ahí lo tiene, profe. ¿Ven? Acá tengo las dos partes del forro de mi boxe y las dos partes delanteras de la tela principal de mi boxe. Cocidas ambas juntas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a abrir esta costura con esta y esta con esta. Ya me queda de una vez la parte delantera del boxe elaborada. ¿Ok? Ahora me voy a la parte delantera del boxe. ¿Qué voy a hacer, amigas? Ahora voy a coser este punto, que sería el tres y el dos. No lo muevas, espérese. Ahí lo tiene. Ok, voy a coser el punto tres y el punto dos. Para centrar, para ya elaborar la parte delantera de mi boxe. ¿Ok? Me voy a la máquina de nuevo. ¿Esto es tela de reciclaje? No, Ineida, esta vez no traje. Pero sí trabajo con tela de reciclaje. Claro, para ver los costos. Yo. No se puede botar nada de lo que nos queda por allí. No, señor. Hay que usarlo, ¿verdad, profesora? Igual, sigo cosiendo a costura recta, a pies de máquina. ¿Ok? Y voy a coser la parte delantera de mi boxe del dos y el punto tres. ¿Ok? Me vengo acá. La verdad que entusiasma a uno a ponerse estos interiores, comercializarlos. Qué bueno. No, yo enseño a mis alumnas desde el patrón. Les enseño mis guías con sus patrones y el paso a paso. Ellas van cosiendo, yo voy cosiendo y voy elaborando el patrón. Ellas van viendo qué es lo que se llevan a su casa. Y es totalmente práctico, participación. Totalmente participativo. Por eso es un seminario. Vamos a dejarlo hasta allí porque nosotros también tenemos que ser totalmente participativos. Bueno, amiga. Ya regresamos, profesora. Ya regresamos. Bueno, y estamos de regreso. Recuerden que siguen participando a través del 9-6-3-4 por los dos regalos del día de hoy. Miren este, esta otra modalidad, otra propuesta. Esta es manga larga. Sí. Este es a gusto del cliente. Si lo quieren más largo o lo quieren más corto, uno lo puede hacer. Esa es otra opción. Es opcional este tipo de boxe. Y lo puede hacer como una pijama. También. Pipi casas largas aquí para los caballeros. Qué bueno. Y esto lo pueden aprender ustedes de la mano de la profesora. Y a lo mejor es precio, alternativa para todos ustedes. Y siendo solidarios, solidarios con todos nosotros, con todos. Porque es momento de unirnos, ¿verdad? Sí. De unificar esfuerzo y trabajar, ganar, ganar. No ganar, perder. Ganar, ganar. De esa manera es lo mejor de revertir la energía y que se transforme en prosperidad. Bueno, seguimos con usted, profesora, porque esta propuesta está tan linda. Sí, señora. Bella, me encanta. Bueno, amiga. Ya aquí uní el forro, la parte delantera a la parte delantera. Vamos a esperar que se lo proyecten allí en pantalla para que pueda apreciarse mejor. Ahí lo vemos. Ok. Y pasé zig-zag. Ahora voy a volverle, voy a unir, voy a pasarle zig-zag, como siempre les digo. En el medio de la patica de la máquina voy a colocar mi té, mi pieza, ¿verdad? Y me voy a zig-zag por todo el contorno. El que tiene oberlón, le pasa oberlón. En este punto es puro zig-zag. Puro zig-zag. Ok, ahora voy a unirlo delantero con trasero. Ya lo vamos a ver allí. Profesora, paso a paso, con calma, démele chance a mi muchacho, para que puedan allí en casa ver su paso a paso. Bueno, amiga. Qué bueno. Y súper fácil, con un pedacito de tela. Ok, ahorita voy a elaborar los costados del boxe, de la cintura a la pierna. Ok, voy a hacerlo a zig-zag. Voy a cerrar primero con zig-zag y después lo paso a costura recta. Zig-zag es para rematar mi orilla de mi tela, para que ya el boxe me quede bien rematadito, ¿verdad? ¿Y la tela que se usa para este tipo de...? Puede ser cotón, algodón licrado o una franela que tengamos en la casa que tenga buena tensión, ¿ok? Y que no estén usando, porque eso pasa. Muchas veces tienen franelas en casa y no la están usando. Hay franelas que uno no usa y tiene buena tensión, esa sirve para hacer boxe. Claro, para hacer esos muchachos, esos interiores, esos boxe. Interior, boxe, les tengo alternativas en este curso. Pueden llevar una camisa, porque el boxer de niño lo podemos hacer con una camisa. Imagínese. Que son los carzoncillos, lo que le llamábamos carzoncillos. Ok, bueno, amigas, ahora acá voy a poner costura recta para cerrar mis costados. Vamos a hacer una aclaratoria, estar usando hilo blanco para que puedan apreciarlo mejor por efecto de la cámara. Para que vean el trabajo, porque como es negro, no se identifica muy bien, ¿ok? Aquí voy a unir la entrepierna de mi boxer, o sea, toda la entrepierna. Voy a costura recta. Y siempre pasarle su zigzag. Siempre pasarle su zigzag. Es para el acabado, ¿verdad? Claro, Eneida, para que nos quede bien trabajado. Bueno, abaratando los costos, los números de teléfono de la profesora que este jueves tendrá. 0-4-12-9-5-1-7-2-7-5. Y en mi Facebook, Aurora Sala. En Instagram, Aurora de Aguilar. El jueves, amigas, anímense a emprender para aprender en Capaz y voy a estar con todos mis guías, todas mis cosas y el paso a paso de todo. Las alumnas que han asistido a alguna clase conmigo tengan una duda, me pueden avisar y pueden acercarse allí y que yo les diría en qué momento las puedo atender. Porque yo he hecho clases de sostén y hay alumnas que quedan con unas dudas al armar el sostén. Y como la idea es de que ellas aprendan, estoy a la mano de eso. Y no se le va a estar cobrando por eso tampoco. No, señor. Oído el tambor. Y hago cursos consecutivos. Aquellas amigas que se quieran unir conmigo están a tiempo porque voy a comenzar. Ahorita tengo el 17, este de boxe que estoy realizando, y el 9, los que tienen acá las maniquíes. ¿Cuánto tipo de boxe va a dar en esa clase? Cuatro. Cuatro. Los que tengo acá. Y... Ah, y el que yo mostré primero también va. También va. Sí, señor. Ese es un interior. Bueno, amigas, como ustedes ven, ya acá tengo elaborado mi boxe. ¿Qué voy a hacer? Ay, qué bello se ve. Voy a colocar la goma. Puede ser una goma decorativa a gusto de cada quien. Una goma que un interior que no, que se dañó, lo pueden repotenciar. Miren qué bueno eso para nosotros en nuestra casa. Este es uno talla 8. ¿Cuánto mide esta goma? Mide 50 centímetros. ¿Qué hago? Yo pongo al doblez de la cintura de mi boxe y le resto 3 centímetros a la goma. O sea, el doblez de la goma lo coloco en el contorno de la cintura y le resto 3 centímetros. ¿Ok? Y esto ahora lo voy a unir al veal, a la máquina, con costura recta. Y el que tienes etiquetas o algo, también pueden. Necesitamos una etiqueta para ponerle al boxe. Profesora, esto viene entonces por talla y son patrones que se les dan. Sí, señor. Yo doy, mis patrones vienen desde la 2 hasta la XXL. ¿Ok? Patrones que no lleguen a la XXL, les explico cómo... Lo pueden ampliar. Ampliar. ¿Ok? Bueno, amigas. Ya aquí, ya yo uní mi boxe. Voy a pasarle costura a lo que yo uní para los lados para abrir la costura de mi goma, ¿verdad? Para poderse la colocar. Se ve tan fácil hacer un interior, ¿verdad? Pero es cuestión de ponerse que esa máquina es realmente el malo. Todo es práctica, ¿verdad? Sí. Por eso es que yo le digo... Práctica y la técnica. Con la técnica. Exacto. Uno va a trabajar, vuelvo y les repito, con el color que le corresponde a la pieza. Acá va la etiqueta. Este es opcional. Si yo quiero poner la parte de la unión de la goma del boxe por la parte delantera o por la parte trasera. Ya eso es opcional del cliente. La etiqueta va donde ahí la pega. Ahí. Ok. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a... Perdón, esa queda como una hebilla, ¿verdad? La etiqueta ahí. Exacto. Bueno, Eneida. Y así tapa ese detalle. Exacto. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo voy a marcar las... para colocar mi goma para que tenga la enlongación completamente correcta en todo el contorno de mi cintura. ¿Qué hago? La marco con alfileres en mi goma. ¿Verdad? Acá está. Una pregunta. ¿Por qué usted le retiró esos tres centímetros a la goma? Para que ruche el... Porque esa es la medida exacta para que no pete tampoco en la cintura. Exacto. ¿Sabes qué? El boxer no es tan ruchado en la cintura. Acuérdate que los caballeros son cuadrados. Son cuadrados, sí. Exacto. Entonces aquí con los alfileres marco los cuatro laterales. Y aquí coloco mi goma. ¿Ok? Eso es para que me sirva de referencia. Exacto. Para que la enlongación quede correcta en todo el contorno de la cintura. Sí, porque ahí le restó tres centímetros. Exacto. Todo tiene una razón de ser. Y eso es lo bueno de las artes y oficios. Platicamos, manejamos muy bien los dos hemisferios. Hay que trabajar esos dos hemisferios, ¿verdad? Sí, señor. Si no se nos oxida. Sí, señor. Se nos oxida y se nos daña. Aquellas abuelitas, aquellas señoras que están en su casa, se acercan allá y aprenden. Y las que no, bueno, estamos vendiendo las guías. Y las guías explica el paso a paso, como vieron ahorita el patrón que les presenté. No, y lo mejor de todo, profesora, es que usted nos dio la alternativa de que usemos esas mismas prendas que tenemos en la casa, que están a punto de... y que están en buen uso. Bueno, amiga. Que no se usan, ¿verdad, profe? Ajá. Acá tengo ya la goma de mi boxer colocada en la cintura. No sé si me da tiempo de montarla ya o en el otro corte. En el otro corte. Nos vamos y ya regresamos. Ok. Y ya estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Una semana, bueno, bastante movida. Tenemos muchas celebraciones, entre ellas el aniversario que mañana, como tal, es el día de Revistero Ideas. 10 años en el aire, compartiendo estas hermosas clases, bueno, de manera integrada. Artes y oficios, la medicina de la salud espiritual y la medicina. De todo un poquito y la cocina. Bueno, seguimos con usted, profesora, porque yo estoy fascinada con esto. Lástima que ya mis hijos están grandes, ¿verdad? No, pero es para tus hijos. Serían los grandes, los modelos más grandes, ¿verdad? Pero hoy estamos trabajando para un niño. Claro. Vamos a continuar la clase para comentar un poquito esto. Entonces, ¿cómo voy a colocar la goma doble aguja? Porque ya voy a trabajar con la goma doble aguja. Coloco dos hilos, ¿verdad? Que lleven la misma dirección ambos hilos. Lo coloco igualito como ensaltar un hilo. Ah, ok. Coloco mi aguja doble y la ensalto cada hilo en cada aguja. Ajá. Ok, ¿cómo colocarla en la máquina? La máquina, donde comienza la pata de mi máquina, aquí la coloco. Ok, aquí. Aquí coloco mi... Para llevar la línea, ¿ves? Y siempre la aguja abajo, ¿ok? Y agarro aquí. Ahí no se estira para nada la goma. Sí se va estirando, Eneida. Porque acuérdate que ella quedó más pequeña. ¿Y cuál es mi referencia para estirar? Es de un alfiler a otro. Ah. Aquí no llevo medidas como las pantaletas. Como las pantas. Bueno, amigas, aquí siempre la aguja abajo. Nunca deben de dejar la aguja afuera porque si no pierden el hilo. Y la guía de que la costura vaya recta es la goma con la pata de la máquina. Aprovechen que tienen los números de teléfono de la profesora. Este 17 aquí en Maracay estará dictando en Capacit. Esas alianzas que tenemos con estos patrocinantes. Sí, señor. Es de interiores. Son cuatro modelos, ¿no? Sí, señor. Cuatro modelos. Se pueden llevar una camisa de niño o de caballero para hacer un boxer tipo carzoncillo para niños. Mire, profe, pero se ve bonito con el contraste del hilo blanco. Sí, parece mentira, no, quedó bien chévere. Muchos mensajes tiene por allí, profesora. Vamos a mencionarlo más adelante cuando me lo ubiquen allí para honrar la mensajería. Gracias a todos nuestros queridos telerevisteros que están pendientes a partir de las nueve de la mañana. Viagenis Ramírez nos escribió. Muchísimas gracias. Recuerden que está participando a través del 964. Muy buen programa. Mariana Elsa Aular, gracias, de Mariara. Muy buenos días. Nos enseñan a emprender en nuestra propia casa. Gracias. Nuestra amiga... No me le dieron chance de leer el número, pasó demasiado rápido. María Cobo, también nos... Gracias, profesora. Doris Padilla, de Villa de Cura, nos escribe. Gracias. Me encanta cuando ustedes asumen esa bandera de nosotros, nuestro eslogan, aprender y emprender, y desde su propia casa, mejor imposible. El programa Mundo de Bendiciones para todos ustedes, Orangel León, desde Maracay. También nos escriben por allí. Hola, muy buenos días y Dios los bendiga, que sigan llenando de bendiciones. Voy por la rifa, Estefany Gómez, desde Santa Rita. Muy buenos días, Jesucristo, las llenes de muchas, de muchas bendiciones. Voy por la rifa, Manuel Rivero, desde La Avanzada. Gracias a ustedes por esos deseos. Hola, muy buen día, feliz inicio de semana. Hermoso el programa de hoy. Que Dios los bendiga. Voy por la rifa, Maritza Bolívar. Gracias. Excelente programa, Dios los bendiga a todos. Muchifique el talento. Emerita López, desde Campo Alegre. Lo voy a dejar hasta allí, porque yo creo que la profesora ya está lista para la barra ya, para colocar ese mini interiorcito, mini boxer, ¿no? Sí. Bueno, amigas, tarea realizada. Lo que hay que limpiar es quitarle la... Quitarle la goma. Qué lindo. ¿Cómo colocar esto, el ruedo, para yo hacerle el ruedo acá en mi máquina? ¿Cómo llevarlo para que esté parejito? Ya les voy a explicar. Para que quede ese estilo, ese ruedo. Para que quede ese estilo. ¿Con las mismas dos agujas? Con todo con la doble aguja, todo, todo. O sea, tú cierras primero tu boxer, pasa zigzag. Y la doble aguja te remata todo el boxer. ¿Ok? Como uno aprende de las mismas alumnas, Eneida, aprendí esto. ¿Qué te parece? Qué bueno, qué bueno. Así es. Por eso tenemos que agradecer. Sí. Porque enseñando uno también aprende. Claro. Y aquí tenemos otro diseño que más adelante lo vamos a mostrar. Sí, ese también va para el ruedo. Va a ser que se me soltó la máquina. Bueno, amiga, ¿cómo hago? Para colocar, siempre lo comienzo por los costados, las costuras. ¿Para qué? Por el costado de la parte de... Fundillo, pues. Comienzo. ¿Para qué? Para cuando yo remate, me queda el remate... Cierra ahí mismo. Exacto. Y me da mejor acabado mi trabajo. Está escondido, claro. Ok, ¿qué hago? Yo lo coloco aquí, doblo y el mismo ancho del pedal, del pie de la máquina, es lo que voy a doblar la tela hacia adentro. Ya va, vamos a esperar que me lo enfoquen. Ay, gracias, yo estaba esperando la toma. El mismo ancho del pie de la máquina es la cantidad de tela que voy a meter hacia adentro. Porque como esta es una costura que tú vas a coser sin ver, porque estás cosiendo por el lado derecho. Y entonces el mismo ancho del pedal de la máquina es lo que vas a doblar y te vas cosiendo a pies de máquina por todo el contorno. ¿Ven? Ay, le da un acabado muy bonito. Muy bonito. Sí. Qué bueno. Estoy muy contenta con estas clases que estamos logrando a través de la pantalla. Miren que sí aprendemos y emprendemos de la mano de revistero IDEA. Muy bueno. Me encanta la propuesta, profesora. Yo sé que se le va a llenar ese curso. Amén. Amén. Allá las espero. Bueno, amiga, ya acá tengo mi boxer prácticamente listo. ¿Y qué le falta? Nada, Eneida. Limpiarlo. Cortarle los excedentes, la etiqueta y ya. Y luego si lo quiero comercializar, bueno, con su etiqueta y todo. Exacto. ¿Tiene imágenes, profesora? Sí, sí, tengo mis imágenes. Vamos a ver qué tiene por allí. Vamos a aprovechar las imágenes. Coméntenos allí. Bueno, amiga, ese es uno de los cursos que va para el jueves 17. ¿Ese es ese? Sí, señor, es ese. Ah, entonces es necesario mostrarlo porque ya lo tenemos ahí. Esta panty, Pucho, va para el 9 de abril, esta. El copa pre-hormada para el 9 de abril. Que mostramos también, Inicio. Exacto. Estas son las guías que están a la venta ya el mismo día del curso. El interior que va al 17. Este otro interior, ajá, que va para el 17, que es un interior y también lo puede convertir en traje baño. Este es el boxer calzoncillo que pueden llevar una camisa y lo elaboramos. Puede ser en algodón y también camisa, ¿ok? Es opcional. Ahí vemos. Este es el boxer que se alarga. Si lo quieren más largo, lo quieren más corto, es opcional. Lo usan para los muchachos también como traje baño. Lo podemos convertir en traje baño para los que practican. Aquí tenemos otro parecido. Este es el mismo para las tablas, los que practican la tabla. Surfe. Surfe, ajá, exacto. Qué bueno. O sea, ahí tenemos opciones, amigas, ahí las espero. Número, número de teléfono, 0412-951-7275. Bueno, mayor información con usted a través de ese número y voy a pedirle que me saque la ganadora del primer bloque del programa, que aquí tengo la profesora, y mencióneme allí quién se lo lleva. Mire, voy a recordarle algo muy importante mientras ella, menciónemelo. Manuel Rivero. Manuel Rivero se lleva el regalo de la profesora Nathalie. Manuel Rivero. Y voy a recordar algo, por favor. Los regalos tienen que venir a buscarlo a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Una semana para retirarlo. ¿Quién se lleva? El boxer. El boxer pequeño. Isa Calanche. Volteelo allí para que identifique su número de cédula. Ambos a retirarlo por acá por las instalaciones de canal a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos. Mañana ya será otro día a disfrutar lo que nos queda del transcurso del día y será hasta mañana. Gracias, profesoras. A las 2, nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana. Chao. Revistero de Ideas fue presentado por Lomas de Nirgua, Mister Globo, Manualistas de Revistero, Visarte y Estilo, Doctor Alcides Moral, Hotel Bermúdez, Sanavid, Distribuidora Capazzi, Nataber Tortas y Algo Más. Revistero de Ideas. Aprende viento. Comineida para una idea en el hogar. CRV presentó Revistero de Ideas.